Sin miedo, Lado S, Jalá Jalá, grandes éxitos, acción. Voy a buscar la vacancia, el coche lo fuimos a un banco y le metimos cañón, hasta el rey nos llevamos. Nos sigue la policía, un tiroteo grande se está armando, pero tenemos un filo que acelera y acelera, pasa camión. Nos escapamos de la gorra y un tiro logra pegarnos, soltamos el rey, la plata nosotros deliramos. Nos compramos una flor de piedra, hierba brava para fumar, a la fama tenemos en el barrio, nada más gratis viene ni más. Nos compramos una flor de piedra, hierba brava para fumar, a la fama tenemos en el barrio, día azul queremos estar. Y esto es Jalá 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 Música Gracias por ver el video. ¡Y ayer! ¡Qué ritmo, eh! ¡Cala, calá! Vos te la das, de chorro y zorratrero, saliste noche a caminar con un veintidós deseo. Vos a los pibes te robas las zapatillas y a veces te venís dando en bicicleta. Vos a los pibes te robas las zapatillas y a veces te venís dando en bicicleta. ¡Oh! ¡Estás arpado derretero! ¡Róbate un banco si tenés huevos! ¡Oh! ¡Estás arpado derretero! ¡Róbate un banco si tenés huevos! ¡Mmm! ¡Máquina! ¡Cala, calá! ¡Máquina! ¡Máquina! Tengo un amigo que se le da de guacho colenta. Si no está con la banda, mano a mano no se aguanta. Y es remotero cuando se siente respaldado. Pero cuando estás solo, corre por todos lados. ¡Sos cagón! ¡Máquina! ¡Sos cagón! ¡Máquina! ¡Máquina! ¡Sacate el pantalón! ¡Ponete un calzón! ¡Sos cagón! ¡Máquina! ¡Máquina! ¡Te gritan tus amigos! ¡Ponete un calzón! ¡Máquina!